¿Sientes que te estás ahogando en deudas? ¿Estás temiendo las llamadas de los acreedores? ¿Usando una tarjeta de crédito para pagar otra? ¿Trabajando horas extra para ganar dinero para pagar a tus acreedores? Si es así, la ayuda está disponible. Debtors Anonymous es un programa de 12 pasos para personas con problemas de dinero o deudas. No estás solo. Hay esperanza. Puedes encontrar lugares de reunión en todo el mundo en nuestro sitio web en www.debtorsanonymous.org.